¡Bienvenidos a Sr. Reddit! Muchas nueras se quejan de sus suegras locas, pero en este hilo, escucharemos a las suegras. Mi nuera está tan loca que se casó con mi hijo. Cuando mi esposo y yo nos casamos, le pregunté a mi suegra, con quien me llevo bastante bien, si de alguna manera sentía que me estaba llevando a su hijo. Ella respondió, no, ahora él es tu problema. Mi hermana lo experimentó con su nuera cuando vivió con ellos durante un tiempo. Su nuera tenía una forma particular de hacer las cosas, así que la nuera le dijo a mi hermana que no hiciera nada, porque ella tenía un orden para hacer todo. ¿Lavar los platos? No, solo déjalo en el fregadero. ¿Limpieza? No, no lo estás haciendo a mi manera. Entonces, tal y como le decía a la nuera, mi hermana no tocó nada de la limpieza. Luego, la nuera se molestó porque mi hermana no limpiaba. La nuera literalmente hacía presentaciones en PowerPoint sobre todo lo que hacía mal mi hermana. Estas presentaciones duraban un mínimo de 20 minutos y hasta una hora aproximadamente. Mi hermana estaba confundida, porque cuando ayudaba, la nuera le decía que lo estaba haciendo mal y que mejor no lo hiciera. Pero cuando se detenía, la nuera se molestaba porque mi hermana no estaba ayudando. Mi hermana no es una persona sucia de ninguna manera, sabe cómo limpiar. Simplemente no lo hacía de la manera en la que la nuera quería. Mi hermana tuvo que pasar por múltiples presentaciones de PowerPoint cuando vivió con ellos. Me recordaste a mi antiguo compañero de cuarto. Él tenía TOC en el sentido real y diagnosticado. Los platos tenían que lavarse en el ciclo de fregar, enjuagar, enjabonar, enjuagar seis veces o los platos y cualquier plato que hubieran tocado se considerarían tan sucios como si alguien se hubiera cagado encima. Él sabía que yo me negaba a hacer eso cuando lavaba los platos. Así que me gritaba que tenía que volver a lavar todos los platos solo para estar seguro. No me gustan las discusiones y dramas, así que me ofrecí a tener un cuenco propio y un tenedor de titanio que se guardaría en mi habitación. Y él y su novia podrían usar y lavar el resto de los platos. Él estuvo de acuerdo con la propuesta. Y así, los platos nunca eran lavados correctamente, porque él nunca tenía tiempo para lavarlos de esa manera tan exhaustiva. Y su novia, básicamente, simplemente se negó a hacer cualquier tipo de limpieza. El fregadero quedó apestando eternamente y recibí quejas pasivo-agresivas por la falta de limpieza. Lo que terminó, cuando adopté la política de que incluso la más mínima mención del lavadero haría que le diese una perorata completa sobre cómo se niega a aceptar mi nivel de limpieza y que accedió a ocuparse de sus propios platos. Soy la nuera. Mi esposo y su mamá han tenido una relación tensa debido a temas políticos en los últimos años. Pero hace poco más de un año, obtuve cargos por conducir en estado de ebriedad. Fue una cagada suprema de mi parte y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas. De todos modos, mi esposo recibió la llamada de que me arrestaban y en ese momento eligió llamar a su mamá para ayudar, en lugar de llamar a mi mamá. Mi mamá es súper calmada y aguanta las situaciones de alto estrés, por ello es una excelente mujer en una crisis y posiblemente era la opción más pragmática. Pero supongo que mi esposo solo trató de actuar rápido y pensó inmediatamente en su madre, comprensiblemente. Así que llamó a su mamá para que venga a cuidar a nuestro hijo. Mientras él calcula la fianza y me recoge y todo eso. Nunca olvidaré llegar a casa como a las 4 de la mañana sintiéndome tan avergonzada y abrumada. Y mi suegra estaba allí, con los brazos abiertos para aceptarme y consolarme. Esa madre, increíblemente cristiana, me agarró y me abrazó tan fuerte a mí. Una jodita tea, por lo que pareció una eternidad, pero en el buen sentido. Fue como si toda su energía materna pasara naturalmente a través de mí. Puede que no estemos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero nunca olvidaré lo amada que me hizo sentir en mi peor momento, sin juzgar ni fingir. Mi hermano se casó con una de sus amigas en la universidad. Fueron muy felices, tuvieron a una niña. Eventualmente, nuestro padre falleció y nuestra madre se fue a vivir con mi hermano y su nuera. Al principio, la nuera estaba de acuerdo en tener a mi madre allá. Pero después de un mes, la nuera comenzó a bloquear la nevera y las puertas de la despensa. Esto pasó en la India y acá. Las neveras vienen con cerraduras internas. Además, comenzó a reducir la comida de mi madre y mi madre empezó a perder peso. Cayó enferma y obviamente desnutrida. Cuando me enteré de esto, fui rápidamente a la casa de mi hermano. Empaqué las cosas de mi madre y la traje de regreso a mi casa. Esa mujer estaba loca. Mi hermano no le dijo una mierda a su esposa. ¿Por qué tu mamá no se mudó por su cuenta? Me pone bastante triste que haya pasado por algo así. En nuestra cultura, la cultura india, es importante que el hijo se ocupe de los padres ancianos. Además, mi madre no tiene trabajo o ingresos independientes. Así que aceptó el abuso de la nuera, lo cual me llena de rabia. Lamentablemente, estas cosas pasan mucho por acá. Mi suegra tiene una relación muy difícil con una de sus nueras. Esa nuera en particular había comenzado a ser amable con nuestra suegra al ir a almorzar con ella y darle consejos sobre cómo cambiar los aspectos molestos de su personalidad. Eran unas especies de almuerzos en los que la nuera lanzaba comentarios pasivo-agresivos y la criticaba con la excusa de que solo quería ayudarla a mejorar. Esto duró un par de meses. Finalmente, la nuera explotó de furia absoluta y comenzó a gritarle a mi suegra diciéndole que ya no podía ser parte de esta artimaña y que todos sus intentos de ser amigable y tratar de cambiar la personalidad de mi suegra no tenían sentido porque mi suegra era demasiado estúpida. A día de hoy, todavía se llevan muy mal y las reuniones familiares siempre son súper incómodas. Esto le pasó a un amigo. Él estaba en camino de convertirse en ingeniero y luego conoció a una chica. Ella era maestra y quería ser una mamá de tiempo completo, lo cual no tiene nada de malo. Mi amigo terminó abandonando su título. Luego la nuera se quedó embarazada y ahora mi amigo trabaja en un trabajo sin futuro. Su esposa le exigió que cortara todo contacto con su madre. La suegra intentó recuperar a su hijo, pero la nuera hizo todo lo posible para que mi amigo se alejase de toda su familia. La nuera tiene la ideología de antivacunas y está en contra del 5G. También parece ser terraplanista y está totalmente consumida con las teorías de conspiración. Ahora mi amigo ya no habla con su madre ni con nadie de su familia. Crecí con él desde pequeños y siempre fue un tipo tan sensato, seguro de sí mismo y razonable. Pero ahora su Facebook está lleno de tonterías antivacunas, fotos de bebés y mensajes entre él y su esposa sobre cómo van a tener la mejor familia de la historia para siempre. Mi madre es amiga de su madre y la última vez que hablaron, su madre dijo que respeta los deseos de su hijo, pero que siente que perdió a su hijo desde el día que conoció a su nuera. Es un poco desgarrador. Yo fui ese tipo una vez, excepto que no estaba casado ni tampoco tenía hijos. Simplemente me alejé de mi familia y ellos lo respetaron y dejaron de contactarme. Para ser honesto, fue una relación manipuladora y abusiva emocionalmente. Y en cierto modo, desearía que mi familia se hubiera esforzado más para evitar que yo siguiera ese camino. Conviví durante un año con mi novia y finalmente recapacité. Terminé la relación y mi familia me volvió a dar la bienvenida. No cometas mi estúpido error de cambiar a una buena familia o buenos amigos por una pareja que recién entró a tu vida. Te arrepentirás y mucho. También cometí ese error. La chica loca con la que estaba saliendo discutía con toda mi familia y trató de separarme de ellos. Mi novia loca vino a quedarse conmigo en casa de mi madre durante una semana. En ese tiempo, mi novia loca literalmente puso a Jí en la almohada de mi madre como una advertencia para que se alejara. Lo peor de todo es que mi novia loca me estaba torturando mentalmente para embarazarla o no la amaba. No sé cómo diablos caí tan bajo como para ser manipulado de tal forma. Pero una vez que estás en una relación tóxica, todo pierde sentido y dejas de razonar. Normalmente, odio cuando mi madre interfiere con mi vida personal. Pero el día que llegué a casa y descubrí que había tirado las cosas de mi novia loca afuera de la casa y que había cambiado las cerraduras, fue uno de los días más aliviados de mi vida. Pasé de no poder encontrar la salida de un terrible error amoroso a ser libre de vivir mi vida nuevamente porque la intuición de mi madre y sus instintos de leona entraron en acción. Fueron solo 5 meses, pero las chicas locas trabajan duro y rápido para atraparte en una relación y no dejarte escapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!